Estos son los cables para activar el Emergency Workstation Allá hay un procedimiento Le vamos a reenviar el procedimiento Como activar el Emergency Workstation Uno de esos es volver a conectar a los switches Cuando quieran levantar el Emergency Tienen que conectar el CASAMA, AWS O sea que se conecta esto Y que cosa es lo que me da la conectividad A la Emergency Workstation Desde mi... No, el emergency está por ahí La BAM también tiene sus dos conexiones Las que vienen de abajo ¿Qué hay que hacer? ¿Sacarlas? Sí, tienes que sacarlas primero ¿Por qué? Porque esa BAM tiene unas configuraciones de IPs Con las que negocian la misma red de cada front Como decía, cada front tiene una especie interna Entonces, como tiene esa misma IP Si tú metes esa aquí va a ser conflicto Va a haber conflicto de IPs Entonces primero tienes que desconectar el de la BAM Y de ahí conectas algo en el teléfono Hay que ver en la etiqueta ya cuál es el cuerno El de la BAM De la BAM Lo desconectas y conectar eso Este, Jackson, yo supongo que en el ATP lo han probado, ¿no? Sí, claro Lo han probado como tres veces Lo han probado No sé qué habrá hecho el ATP Con Juan José hicimos uno Y contando el otro Ah, ya, ya Y esto no Ya, acá están mero grandes No sé a ti, así Esa es la motivación de la BAM Ah, esto dijiste que ibas a averiguar, ¿no? Sí, es que son gestionables Son gestionables Estos locales en el NM2000 No, era otra cosa lo que me preguntó El perro ¿No? No, 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 de estos switches Estos son switches internos No, pero igual me pidieron ver cómo monitorearlos No, los switches tienen un SNMV Sí, pues, pero no sé si el N2000 podrá verlos Ah Más que todo, como interacción con el N2000 Claro Más que Es obvio que eso se Con SNMV lo ves en otro lado Pero con SNMV Es lo que le dije a Isaac Que no averiguara Debe estar trabajando en el N2000 Debe Y bueno, acá están los servidores Acá lo que tienen que ver es la pantallita, ¿no? Que a veces cuando hay un error sale acá en la pantalla el error Sí, pero este es un izquierdo Arachado No, pero ahorita todo está bien, pues Ahí está Emilio, ahí está toda la llave A ver A ver Ah, ya va Venga, le está Venga, le está Venga, ve Es para tu colección A Gustavo Ramírez, nada más Le falta más bien un par de estas Para Para tener su Su software Jackson Antes que cierres un ratito Y crear su Gustavo a Telecomunicaciones Jajaja Y crear su operador Dos son, me parece De switches internos Y dos son externos Como que dos de acá se conectan a nuestra red IP Y dos Se comunican internamente Y todo eso Por ejemplo, estos son los que van al IGBW Pero externos no hay nada ¿Dónde van? Y acá Es el NET SWITCH ¿Ves? ¿Se acuerdan? Que el NET SWITCH Y acá van los de señalización Nada más Por eso acá hay muy poco cable O sea De ese cable Seguro llega a un switch A un puerto de un switch Y desde ese puerto del switch Se envía señalización Los paquetes de inspección de señalización Llegan a esos De todos 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 De la redundancia Carga compartida Creo que Están en Master Están para ya Ya ¿Qué es eso? Y bueno Acá el NET SWITCH ¿Cuánto es la sesión? Su CPU Como tal Y el arreglo de discos Y acá está la cinta Lo que les dije Este es como Como el TES AMER Pues sí ¿Qué es eso? Tú no es mucho Fede deback Desde el descubrimiento Tenés las tres Vuelo de lanim Esa es una especie de Esa es una especie de ¿Perdad? Claro Esa es parte del mantenimiento este ¿Cómo hacía, no? Vamos a dejar rey nomás adentro Al revés creo que es igual Si, si No, 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 no Me parece que sí salió bien y parece que así salió Emilio, Emilio ha sido no, yo tampoco no ha sido ¿sí? 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 no, sí, 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 yo lo saqué la vez pasada no, no sabía corazón que está mal porque lo dejó mal no, salió bien no, la meten ¿no está mal los tanes? no, cintas no usan ahí arriba otro land switch por no decir este que nadie este es el land switch del N2000 el N2000 llega acá acá están sus cables incluso si no más me equivoco Si ustedes quieren tener gestión directa a todos los equipos, deben llegar acá. Porque si no más me equivoco, America 3 solicitó de que todos los combustibles de gestión lleguen acá. Ya hay un punto. Ajá. Entonces, por eso dice UMG, ¿ves? UMG, UMC. O sea, esta es la gestión del UMG, llega acá. Ah, ya. Acá está la van, ¿ves? La van también llega acá. Entonces, si tú quieres tener una conexión directa, vienes con tu cable, tu laptop, con una IP de la red, del Southwitch. Ah, ahí no, no. Y te lo conectas ahí ya. Por si tu KVM cae, ¿no? Y te conecta. Esas son las, los switches, las llaves. Tú vienes aquí con un cuarto de internet, lo conectas ahí y le das internet. Y lo mandas a, te pones a chatear ahí, a verle Facebook con la banca. Jajaja. Jajaja. Esa hacía Claudita que iba a bajarle a la SSC8. Traía su laptop así, un poco de car, pláceme, tío. No, pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Con razón, a partir de ahí empezó a fallar, creo, las SSC8. Jajaja. Aquí hay que tener cuidado, te conectas en un puerto, pero tienes un IP que no haga conflicto, ¿no? O sea, que te pongo a bajar tu sitio acá, Emilio. Acá, Chambiola, ¿no? Oye, Axon, y si uno de casualidad, no sé, pues, en general, se apaga, cualquier de esos switches. No, pero si te apagas este switch es evidente que vas a bajarte la gestión a todos. No es un gran problema, ¿no? No, simplemente no van a poder entrar. No van a poder ver alarmas a poco, ¿no? Vas a matar a las armas. Pero no vas a poder meter comandos, nada. Te maté en la gestión. El otro sería acá, ¿no? Apagármelo acá, ahí sí, apago el equipo. Ahí sí, tío, ya las... Ahí sería te quita, ya no... Jajaja. Jajaja. Ábrelo, tienes que abrirlo. Ah, no, se vio el proceso. Ah, chumado. Y en cuanto al escalamiento, si a futuro se quiere ampliar, ¿eso está... ha sido considerado hoy, Axon, correcto? Yo lo siento. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Qué en dónde? ¿Usted ya le pidió sacarlo de por ahí, ¿no? Jajaja. Ah, ya, ya, ya trae, si puede, ya hay personales, mira. ¿De qué cliente se lo hubiera traído? ¿Por qué? Si es eficaz, allá. Está usadito, ya está oxidado, ¿no? Sí, va, ve, ve, ve. Si, yo me dio personal. Es igual, el tío está piticlin, creo. Se me dio está oxidado, pero... Jajaja. Por ahí me encontré. Mételo, la marrugía. Jajaja. No, 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 no. Eso solamente ya cabrezco.